Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy os traigo una review de productos faciales cosméticos coreanos que como ya podéis saber las rutinas faciales coreanas la verdad es que me encantan, son súper completas y dan muy buenos resultados tengo que deciros que hace un tiempo contactó conmigo una página web llamada Stylevana que en este caso tiene productos tanto faciales como corporales, tiene también tratamientos para el cabello, tiene maquillaje y todo de productos asiáticos así que cuando contactó conmigo la verdad es que estaba muy contenta y tenía muchas ganas de colaborar con ellos me mandaron en este caso como os he dicho productos faciales para la rutina diaria ya sea por la mañana o por la noche así que os voy a estar enseñando como lo estoy haciendo yo, la verdad es que lo llevo probando poquito de momento tengo muy buena opinión pero ya os iré contando y antes de continuar te animo a que te suscribas al canal en este botoncito que tenéis abajo de color rojo es totalmente gratuito y así no os perderéis próximos vídeos si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y si quieres ver otro tipo de vídeos me lo puedes dejar en los comentarios yo no me enrollo más y dentro vídeo lo primero comentaros que los productos vienen como una pequeña parte explicada en inglés y otra mucha más extensa en coreano así que estas partes las he estado traduciendo para saber bien bien cómo se aplican, de qué se trata, qué ingredientes lleva os estaré enseñando cómo lo estoy aplicando yo hasta el momento y de qué se trata el producto el primer producto que me estoy aplicando es este de aquí que es un limpiador suave en espuma es para pieles grasas y este lleva ácido salicílico esto va súper bien para la acumulación de pieles muertas y también para mantener un poco a raya el sebo en este caso como yo tengo piel mixta me va muy bien porque las zonas grasas la verdad es que me lo deja muy matificante es un limpiador como os he dicho bastante suave yo lo que hago primero es mojarme un poco la cara con agua caliente o tibia para así poder abrir el poro masajeo bastante y como os he dicho se vuelve en espumita y una vez que me lo retiro con agua fría para poder cerrar el poro se queda un aspecto bastante matificante que la verdad me gusta muchísimo si tenéis la piel en este caso a seca no os lo aconsejo esto sobre todo es para piel grasa o mixta y en mi caso hasta el momento me está funcionando muy bien y 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 el segundo producto que estaría aplicando si fuese la rutina matutina sería este de aquí que es un tónico con esencia de rosas esto es básicamente para calmar e hidratar la piel en el método de empleo ponía que tenías que aplicarlo directamente a un algodón y directamente aplicarlo en la piel a toquecitos a mi normalmente me gusta aplicarlo directamente con la mano así lo puedo puedo calentar un poco el producto y siento como que no desperdicio tanto producto echándolo en un algodón pero bueno lo estoy haciendo como ponía en el método de empleo y la verdad es que deja una piel bastante jugosa e hidratada y la verdad es que para la rutina de día me gusta muchísimo y 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 si fuese por la noche estaría utilizando este otro tónico facial este tiene ácido hialurónico así que lo que hace es promover el efecto reafirmante en la piel además también suaviza e hidrata muchísimo este me gusta utilizarlo por la noche porque al llevar ácido hialurónico dejamos que trabaje mucho mejor ya que por la noche no nos maquillamos ni salimos fuera así que lo dejo trabajar mucho mejor de esta manera también me gustaría aplicarlo con las manos pero de nuevo en el método de empleo también pone que lo apliquemos con algodón también hecho bastante cantidad y lo aplico a toquecitos para así que se pueda absorber mucho mejor y de nuevo este por la noche la verdad es que me está funcionando muy bien y 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 ya sea por la mañana o por la noche después del tónico me aplico este Serum Glow que la verdad este es uno de los productos estrella de los que me han mandado. Me gusta mucho porque lleva propóleo y niacinamida. Este último ingrediente va súper bien para las pieles que tienen problemas con el acné como sería mi caso. Así que me funciona súper súper bien. Lo único que tenéis que hacer es con las manos limpias echar dos o tres gotitas, calentar bien el producto con las manos y esparcirlo directamente. Me gusta mucho masajearlo con este movimiento de efecto lluvia porque así ayuda a que se penetre mucho mejor en la piel y deja un acabado súper jugoso. Y como os he dicho la niacinamida la verdad es que es una de mis mejores amigas ahora mismo que tengo otra vez problemas con el acné y este Serum me está yendo súper bien. Así que si vosotros tenéis problemas con acné o si queréis tener una piel mucho más jugosa, más viva, hidratada, este Serum os irá súper bien. ¡Suscríbete al canal! Y el último producto que os voy a estar enseñando es este de aquí. Es una crema diaria. Este simplemente me lo aplico en la rutina matutina porque no está pensado para aplicarlo por la noche. Es una crema hidratante intensiva. Es para todo tipo de pieles que esto yo cuando lo leí la verdad es que me asusté un poco porque yo al tenerla de mixta a grasa no sabía si me iba a funcionar muy bien. Pero tengo que decir que a pesar de que sea para todo tipo de pieles es una crema súper ligera, no se nota para nada pesada y no deja un aspecto graso. Lo deja jugoso sin llegar a ser graso y de momento la verdad es que me está funcionando súper bien. Deciros también que es una crema vegana para que podáis tenerlo en cuenta que no ha sido testada en animales. Y como os he dicho pues de momento me funciona bastante bastante bien. Deciros que si queréis echar un vistazo a esta página web. Os dejaré el link en la cajita de descripción si queréis ver los productos que tienen porque como ya os he dicho tienen de todo tipo. Tanto productos para el cabello, para el cuerpo, para el rostro, hasta maquillajes. ¿Qué maquillajes? La verdad es que me quedé con bastante gana de probarlas. No sé si lo probaré en un futuro. Si lo hago os lo enseñaré en un vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si os ha gustado por favor regalarme un like. No os olvidéis de suscribiros en el canal. Yo me despido de vosotros. Os mando un besito enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!